A lo largo de los años, y ya van diez, se ha hecho referencia en nuestra ciudad. Un evento que es muy importante porque es un evento que mueve muchas personas, que mueve a muchos vecinos y vecinas de San Fernando, un gran evento cultural, pero que mueve a mucha gente, no solo de la Comunidad de Madrid, sino mucha gente que viene de fuera de la Comunidad de Madrid. Este año, además, lo decía el concejal de Cultura, David, coincide con la ruta de las tapas. Y yo no voy a adelantar nada porque vienen algunas sorpresas y les corresponde a los protagonistas, que son ellos, los compañeros, los amigos de Sanferkain, pero sí que es verdad que este año va a ser un año muy especial, que nuestras calles, nuestros centros culturales se van a llenar de alegría durante ese fin de semana. Y yo, de verdad, Javier y Rubén, comenzáis hace diez años, yo era concejal de Cultura, aquello fue un inicio que no fue fácil, pero os habéis consolidado. Sois un referente, no solo en la Comunidad de Madrid, sino fuera de la Comunidad de Madrid, y os agradezco que este año, un año más, apostéis por San Fernando y, desde luego, deciros que a futuro las puertas de nuestra ciudad las tenéis abiertas. Como va a ser un éxito, porque todos los años es un éxito, ya os felicito por adelantado, y hago un llamamiento también a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad a que no tarden mucho en adquirir sus entradas, sus pases al teatro, porque de verdad va a merecer la pena. Esperamos y deseamos que, además, a futuro podamos seguir trabajando de esta manera, incluso abrir a más eventos la colaboración con Sanferkain. Y no digo nada más, le doy la palabra a Javier, que, como digo, nos va a sorprender con muchas propuestas culturales que va a haber ese fin de semana en nuestra ciudad. Buenos días a todos. Muchas gracias, Javi y el señor David, el concejal de Cultura, por este apoyo institucional del Ayuntamiento a Sanferkain, pero no solamente a Sanferkain por los diez años, sino a la cultura. Porque realmente somos pocas asociaciones culturales realmente en el municipio y la cultura muchas veces pasa desapercibida. Y bueno, sí que es verdad que hemos pasado muchas penalidades y muchos infortunios para llegar a estos diez años, pero el esfuerzo de nuestra gente y el apoyo de nuestros vecinos también de asistir a nuestros eventos culturales nos han traído hasta aquí, hasta estos diez años. Entonces, sobre todo, el apoyo a la cultura. Yo cuando paso por el teatro, por la concejalía, y veo que pone Sanferkain Cultura, pues como vecino me llena de orgullo porque en este país, generalizando, la cultura, pues por necesidades no está bien tratada, no suele estar bien tratada. Entonces, primero, muy agradecido por este apoyo. Como sabéis, Sanferkain es una asociación cultural. Una de las actividades principales es el Carnaval de Cádiz. Pero el Carnaval de Cádiz, mucha gente, por lo que surgió en su día, que la gente pensaba que era una chirigota contando chistes, lo que sería en televisión un minuto. Pero el Carnaval de Cádiz, desde que nosotros lo hemos empezado a traer a Sanfernández, la gente lo ha conocido, es mucho más, es cultura. Es la cultura del pueblo en la que muchos artistas de este país están influenciados y se ven reflejados. Estamos hablando de artistas del nivel de Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Merche, David Palomar, recién pregonero de Carnaval de Cádiz, Rocío Jurado, Rafael Alberti, Alejandro Sanz, Jorge Drenler y Joaquín Sabina, por ejemplo, que han sido pregoneros de Carnaval de Cádiz. Con lo cual, no solamente es un acto de promoción o divulgación del Carnaval de Cádiz, sino mucho más amplio a lo que es la cultura de este país, que tiene una cultura inmensa. Para celebrar este décimo aniversario, durante estos años, la gente que lo ha visto en el teatro, en el Federico García Loca, y en los sitios que hemos estado, se ha dado cuenta, cuando lo ha visto en directo, de lo distinto que es a lo que se percibía por la televisión o la imagen preconcebida que tenían de 12 o 15 personas cantando y haciendo un chiste. Es poesía, es prosa, es teatro, es música, es letra. Entonces, para este décimo aniversario, nosotros propusimos al equipo municipal que queríamos mostrar esa cultura a la calle. A la gente que no se puede acercar al teatro, sácalo a la calle. La verdad es que nos escucharon y buscaron la fórmula de coincidir con la gota de las tapas, que yo creo que es una buena iniciativa para fomentar también la actividad comercial del municipio. Y, bueno, creemos que va a ser todo un éxito, de hecho. Y, bueno, sin más, os voy a adelantar ya lo que es el cartel del evento, porque creemos que es bastante importante. Por las calles del municipio del teatro, yo creo que va a ser la primera vez, si no que alguno que me corrija, que va a haber más de 200 artistas por las calles de este municipio actuando y por el teatro. Y para ello vamos a contar con 10 agrupaciones del Carnaval de Cádiz y del Carnaval de Madrid. Para la calle vamos a contar con el primer premio de cuartetos de este año, el Cuarteto del More. Contaremos con la comparsa semifinalista del Carnaval de Cádiz, La Ciudad de Dios. Contaremos con un romancero. Contaremos con varias chirigotas y comparsas de Madrid. Y luego en el teatro contaremos también con el primer premio de Cádiz, Los Cádizfonia. Un coro, que es una actuación impresionante de más de 65 personas sobre el escenario, que ya marcaron un hito en el 2013 aquí en San Fernando. Y con la chirigota que llamamos padrinos de nuestro festival, porque fueron los primeros que iniciaron hace 10 años este festival, la chirigota del Carnaval de Cádiz, semifinalista también del concurso de Cádiz con Chernobyl en musical. Y bueno, desde aquí simplemente, como ha dicho Javier, llamar a todos los vecinos y vecinas a que salgan a la calle a ver este espectáculo en directo, porque en pocas ocasiones se va a poder ver de una manera tan cercana y gratuita encima en las calles. Y quien pueda que asista al teatro, porque se han vivido noches históricas en el Teatro García Lorca y estoy seguro de que va a ser dos noches históricas otra vez en el teatro. Entonces, bueno, también llamar el impacto económico. Sabemos ya que los hostales de San Fernando están al 90% a fecha de ayer. Varios restaurantes ya tienen cerradas las reservas para esos días, con lo cual ha sido simplemente con anunciar las fechas. En cuanto sepamos la gente, sea conocedora del cartel y de la malitud, pues creemos que además con el refuerzo de la ruta de la etapa va a ser un fin de semana muy especial para San Fernando.